¿Qué tal? Les saludamos, soy Bricia Luna Reyes y Alfredo Valadez Rodríguez. Queremos invitar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que nos vean a partir de este próximo 22 de agosto en su noticiero informativo semanal, Panorama 1, un programa que les presentará la información más relevante de la universidad y lo más trascendental por ocurrir en nuestra alma mater. Noticias, entrevistas en vivo, comentarios y avisos de carácter administrativo, académico, cultural y deportivo. Escúchenos y veanos este lunes 22 de agosto por las principales redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todos los lunes en vivo a partir de las 9 de la mañana. Panorama 1, un programa de la Coordinación de Comunicación Social, porque somos arte, ciencia y desarrollo cultural.